¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? Yo estoy grabando Gracias Ahora voy a tener este video Grabalo, grabalo hasta que se acabe Mira la cámara Grabale la piernita ¡Ay! Esta pierna, esta pierna tiene ¡Qué rico esta agua! ¡Hola! ¡Hola prima! Ya mismo se acaba No importa, grabar hasta que se acabe ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué guapo el bebé! ¡Ya mismo! ¡Primo! Y la carita El cachete Le encanta que le caiga agua y el cachete ¡Uuuh! Esto es una maravilla Es algo...